Buenos días a todos y gracias por vuestra presencia. Una vez más, una convocatoria de prensa de motivos deportivos y siempre desde Ciudad Real Deporte. Es un honor y del evento de Ciudad Real teneros aquí presentes y que podáis difundir todo lo que pasa alrededor del deporte y de actividad física en nuestra ciudad. Estoy con los representantes del Club de Golf Ciudad Real y venimos a presentar una temporada muy importante de promoción del deporte. Ya sabéis, el golf, esa actividad deportiva que no ha parado durante todo este tiempo, durante toda la época que venimos sufriendo pandemia y que creemos que es una actividad segura y una actividad muy importante en nuestra ciudad. Como digo, nos van a presentar ahora después esa batida de proyectos que tienen preparados para este año 2022 y que, como no, desde Ciudad Real Deporte, desde el Patronato Municipal de Deportes, vamos a apoyar tanto en esta promoción, en esta difusión, como humildemente, económicamente, en lo que podamos, para que todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real puedan disfrutar de este deporte. Muy cerquita de casa, a escasos kilómetros de Ciudad Real, un entorno privilegiado justo detrás de la atalaya y, como digo, es un sitio espectacular para pasar un rato al aire libre, en familia, con amigos, con amigas y siempre, bueno, pues eso, como digo, al aire libre en la naturaleza. No me quiero enrollar más. Voy a dejarle ahora a José Manuel a que os explique toda la parte técnica y si José también cree que debe también hacer alguna intervención, a disposición está el ATIP para hacerla. Solo decir también, y creo que es importante hacer hincapié en un evento que nos hace desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, desde el Patronato de Ciudad Real Deporte, nos hace especial ilusión, que es que hemos retomado contactos con la PGA para poder volver a traer a Ciudad Real ese campeonato de España profesional y que vuelva a ser Ciudad Real esa sede del golf a nivel nacional, incluso internacional y que podamos poner este deporte en lo más alto de nuestra ciudad. Además, estamos intentando trabajar para que no sea solo un evento de una semana, sino que sean 15 días de golf en Ciudad Real y que, de verdad, nuestra ciudad pueda vivirlo desde los más pequeñitos hasta los más grandes, este deporte que creo que es muy bonito y que, de verdad, siempre lo digo cuando me pongo delante de este atril, creo que es un deporte que está al alcance de todas y de todos. Así que os dejo con José Manuel, que os conté un poco los detalles de toda esta temporada tan apasionante. Queremos hacer llegar este deporte a todo ciudadano, a cualquier estatus social, a cualquier posibilidad. Es un deporte más, es un deporte totalmente asequible, donde se disfruta de la naturaleza constantemente, donde se desarrollan unos valores humanos que tan necesarios son en el día de hoy. Y bien, en el Golf Ciudad Real, pues bueno, organizamos unos 50 eventos deportivos, 50 competiciones, todas son federadas. Ahí están incluidos el colectivo de niños, por supuesto, Pitch and Pad, se hace orden de mérito, que es la competición más importante de un club de golf. Se hace una raide con puertollano, con otros clubes. Se hace una liga entre empresas, como pueden ver aquí, donde cada año tiene un éxito mayor. El colectivo Damas, por supuesto, el día 6 de diciembre, perdón, de marzo, el domingo, se hace un evento del Día de la Mujer. ¿Qué Ciudad Real va a acoger la Solgen Cup en los próximos días? Ya le informaremos, el evento más importante deportivo de golf del mundo. Y en principio, la colaboración con el ayuntamiento es exquisita, nos están ayudando muchísimo. Creo que es recíproco totalmente esa ayuda y organizamos la once edición del ayuntamiento, el excelentísimo ayuntamiento, torneo. Y bien, esa es nuestra máxima. Recordarles que el golf genera unos 12.500 millones de euros anuales. Creo que es un deporte más, no es un deporte para nada elitista. Y que invitamos a toda la ciudadanía para que lo conozca. Por eso estamos aquí, para hacer llegar a todo el mundo este deporte. Para que vean lo maravilloso que es, lo saludable que es. Y que estamos comprometidos al 100% con el medio ambiente. Y en principio, pues, esa es nuestra máxima, que están todos ustedes invitados. Y le dejo con nuestro presidente, que seguro que no. Buenos días. Pará, Pará. Efectivamente, como ha comentado Antonio, como ha comentado José Manuel, es la presentación de una jornada, una temporada muy activa. Pará, casi como los años anteriores, pero ya esperando que automáticamente desaparezca la mascarilla y la gente ya pierda el miedo que he tenido. Aunque es verdad que no hemos parado de tener actividad en nuestro club de golf. Quitando los dos primeros meses que estuvimos cerrados, pero luego ya al final pusimos los medios y no hemos dejado de tener actividad. Bueno, empezamos este fin de semana con el segundo memorial de nuestro antiguo tesorero que falleció el año pasado, Alejandro García Colón. Es un torneo que estaba abierto para 120 jugadores. Al día de hoy ha inscrito 111. Y, bueno, en principio creemos que es importante. Hay muchas expectativas. Es un torneo muy atractivo para la gente del golf. Y, en principio, es, por decir así, el punto de salida de esta temporada. Ya ha comentado José las expectaciones que tenemos. Tenemos alrededor de 50 eventos anuales. Y, bueno, nosotros estamos abiertos. Prácticamente todos los fines de semana tenemos alguna actividad. Y cuando no hay, automáticamente estamos preparando porque intentamos dejar hueco para el que no quiera participar en la actividad, que pueda hacer uso del deporte del golf y que no hay límite ninguno. Estamos abiertos a toda la ciudadanía, como ya hemos dicho. Estamos abiertos para hacer un deporte inclusivo, para hacer deporte para mayores, para pequeños, para femeninos. A todos los aspectos, ¿no? Porque el deporte es salud, el deporte es importante. Y nuestro deporte, en este caso golf, va a la cabeza en ese aspecto porque se hace en un entorno automáticamente maravilloso. Un poco más. Yo nada más que les invitamos, como ha dicho José Manuel, a que si queréis pasar por allí cuando estamos a vuestra disposición, para algún reportaje, alguna cosa que tengamos que ver. Y, por supuesto, también darle las gracias al ayuntamiento, en este caso Antonio Gallego, que está entregado totalmente con nosotros a la hora de cualquier acción que le proponemos. Y que estamos contando con su ayuda. Y muchas gracias porque, si no, es importante esta ayuda y, si no, no sería posible hacer algunos eventos. Luego, para la temporada, lo más emblemático que tenemos, como ya ha comentado Antonio y José Manuel, es el torneo de profesionales, la PGA, que estamos en negociaciones con ellos. Y que será aproximadamente para el mes de mayo, para el último fin de semana de mayo. Aunque es verdad que también queremos hacer la quincena del deporte. Pero, vamos, eso es una cosa que todavía está. Hemos tenido algunas negociaciones y tenemos todavía pendientes de perfilar. Y cuando llegue el momento ya lo haremos público para todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y estamos a vuestra disposición. La competición a la que hacía referencia José Manuel es la misma, ¿no? Esa es. La propia del campeonato de España de profesionales. Entonces, empezamos este fin de semana con el segundo memorial, Alejandro García Colón. Y terminamos el día 18 de diciembre con un torneo de Navidad. Pues bueno, en un entorno navideño y demás, como es lo normal. ¿Cuántos socios tenéis, por lo menos? Socios de uso están unos 260 usuarios. Y bueno, estamos creciendo, la verdad, que poco a poco. Se juegan alrededor de unas 16.000 rondas de golf al año. Que bastante, 16.000 personas pusan la instalación. Que es muy importante. Y bueno, que ojalá sea más. Nuestro objetivo es crecer, lógicamente. Con unos objetivos reales, totalmente. Y ofrecer este deporte, que es un deporte más. Esa es nuestra máxima. Es un deporte más. No es... Ahí hay un parapeto que parece que es inaccesible. Y eso no es nada real. Eso no es nada real. Un niño en la escuela, recuerdo, paga 25 euros al mes por recibir 4 horas de clase durante ese mes. Entonces, bueno, con todo el material incluido. Entonces, creo que está al alcance de cualquier persona. ¿Y las instalaciones os permiten seguir creciendo o ya está? La verdad que sí. A ver, los fines de semana, primera hora, hay un poco de conflicto. Porque todo el mundo quiere jugar a la misma hora. Y evidentemente se tiene que ordenar. Porque solo pueden jugar 4 jugadores a la vez. Y ocupar un hoyo, ¿no? En esos 4 jugadores. Entonces, máximo pueden jugar a la vez 40 personas. Dividimos esas 40 personas en horas de luz. Es así. Para poder permitir que juegue 4. Sí. A ver, esas 40 personas, por ejemplo, en este evento, se dividen entre salidas. Por ejemplo, el sábado a las 12 y media unas 40 personas. Y el domingo 8 y media y 12 y media. De esa forma, pues, podemos hacer viables los eventos. Y podemos permitir que juegue el mayor público posible o deportista posible. Sin que nadie se quede sin jugar. Esa es nuestro... Nadie se debe quedar sin jugar. ¿Y cómo está el campo de la situación? ¿Sobre que hay con la falta de lluvia? ¿Llevan mucho tiempo que yo le doy? Bueno, a ver, nuestro deporte o nuestra máxima, nuestro objetivo y lo que estamos haciendo día a día es minimizar el recurso de agua al máximo. Es lo que más nos preocupa y somos totalmente conscientes de la situación. Y así estamos ampliando zonas de paisajismo que tienen que ser así. Tienen que ser así. Todos tenemos que estar involucrados en la situación y, evidentemente, no hay otra mira. Yo quería hacer una última intervención. Y me voy a atrever a una cosa que no se ha preguntado primero, pero creo que en esto estaréis de acuerdo conmigo. Es hacer una invitación de verdad sincera a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad a directamente acercarse al Club de Golf. A preguntar por el responsable y a de verdad conocerlo, porque creo que es la mejor manera de de verdad entender cómo funciona este deporte y cómo funciona un club que además, por las veces que he podido estar, por alguna entrega, algún clínico que también hicimos, se nota que son una familia grande y que de verdad toda la persona que entra allí, por la gente que me va comentando, pues está encantada. Así que, de verdad, hago ese llamamiento sin haber preguntado, que se acerquen por allí directamente sin llamar y que pregunten por el responsable y conozcan el Club de Golf, porque creo que, evidentemente, tenemos una joya muy cerquita de casa y nos la estamos, a lo mejor, utilizando como podríamos. Así que, eso, invitar y, sobre todo, también con los eventos se puede conocer este tipo de deporte, que yo creo que a todo el mundo alguna vez hemos visto golf, pero hoy cerca de casa mucho mejor. Así que, sí, sí, sí. Y, perdonad, aprovechando, aprovechando, Antonio, me ha abierto un poco, me ha recordado, ¿no?, un comentario que me gustaría hacerle. Vamos a ver, llevamos un año y medio aproximadamente con una promoción de golf que se llama jugar al golf por 15 euros. Es así, esa promoción consiste. Durante una hora y media se presta todo el material, se sale al campo y se ve la dinámica de funcionamiento del jugador de golf. Ahí se da información de todo tipo y por 15 euros tienen esa posibilidad de probar este deporte, ver si les gusta, si no les gusta. Y, encima, les invitamos a una consumición al final de esa hora y media. Con lo cual, de verdad, intenten aprovecharla porque estamos encantados que la gente venga, que las opiniones que se tienen de este deporte sean con conocimiento de causa. Y, no les puedo decir más, estamos abiertos a ustedes, al 200%. Y, no les puedo decir más, estamos abiertos a ustedes.